Este sábado se confirmó la muerte de una niña que el pasado 28 de agosto se accidentó junto con su familia en el kilómetro 157 de la carretera Carmen-Atasta. El accidente ocurrió luego de que su padre pasara por un banco de humo que disminuyó drásticamente la visibilidad hasta hacerlo perder el control de la unidad. Luego de haber sido hospitalizada junto con su mamá, la pequeña no sobrevivió. Gracias por ver el video.